una parte si esto es abusivo nada no vienen a traerle tan siquiera a mi yo sé que nadie tiene la culpa pero venir y preguntar le hace falta algo mire el jabón me cayó no ha llegado nadie a preguntarnos si tenemos hambre si necesitamos nada aquí no ha llegado nadie no hay gas los muchachos a la deriva era esa misma niña que lo he encontrado y en los antibióticos que me la arrastró desde la esquina hasta esa mata y aquí no ha venido nadie nadie ha venido a nada han venido gente así como ustedes pero del gobierno aquí no ha venido nadie nadie no le ha importado nada todo el mundo arrastrado mire esa gente se le cayó la casa completica ese solar da pena da lástima con toda la tonga ella tiene tres mire ella tiene tres muchachos y nadie le ha importado nada llamé a mi trabajo y que me dijeron que yo no tenía ni vacaciones yo me llamo eduige garcía uno solo que me quedan ahí 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 nada nada nadie ha venido aquí a decirnos nosotros estamos haciendo una caldoza ahí para generar para darle a todo el que tiene hambre que va y coma allí una caldoza con copito que teníamos exacto esto ha sido lo máximo que vaya yo nunca pensé que el gobierno no se fuera a interesar porque se han interesado y hablan de hija de galicia pero de aquí atrás de Pedro Lopena nadie nadie viene aquí a preguntar nada mire cómo está esta cuadra es escombro anoche sí prendimos unos tanques para ver si había tan siquiera claridad y enseguida sí llamaron a los bomberos para que lo vinieran a apagar que vinieran a apagar el fuego sí el fuego que nosotros mismos hicimos porque no hay luz tenemos que estar para aquí y para allá con toda la calle todo lleno de escombros nadie ha venido la iglesia sí ha venido vino y trajo un poco de comida para esta gente de ahí que tienen todos los muchachos chiquitos pero yo lo que me baso es el gobierno como tal que se han preocupado de ahí arriba de toda la calzada pero aquí nadie ha venido a preguntar si nos hace falta algo ni a traernos unos tanques de agua siquiera nadie no 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 Gracias.